Estamos en julio, y si hay un pueblo del que se habla durante este mes, es de Brihuega. Una preciosa villa alcarreña que esconde un secreto ya por muchos conocido, y que le ha valido a esta zona el sobrenombre de la Provenza Española. El entorno de la villa de Brihuega cuenta con varias plantaciones de lavanda, una planta de un característico color violeta y un olor intenso. Sus usos son de lo más versátil. Quizás el más conocido es el de la elaboración de perfumes, aunque también cuenta con varias propiedades médicas entre las que destacan. Disminuir la ansiedad y la agitación, reducir la presión arterial, promover la relajación, mejorar la calidad del sueño o reducir el estrés, entre otros. Aprovecho para invitaros a suscribiros a este canal y dejar un like si os gusta el contenido del vídeo. Ahora dejadme que os cuente cómo llegó esta planta a los campos de Guadalajara. La historia tiene varios nombres propios. El primero es el de Álvaro Mayoral, un joven maestro que en los años 60 viajó hasta Francia y se enamoró del color y el olor de los campos franceses. Tras algún intento fallido que otro, él fue el primero en llevar esquejes de esta planta a su pueblo, tras percatarse de que éste reunía las cualidades idóneas para su cultivo. Hay otros dos actores que jugaron un papel crucial en esta historia. Andrés Corral, un agricultor de la zona, y Emilio Valero, un ex trabajador de la empresa Loeve. Juntos, consiguieron que este sueño de traer la Provenza a España se convirtiera en una realidad. En la actualidad, esta comarca produce más de 5 millones de plantas y 8 millones de toneladas, un 10% de la producción mundial. Actualmente, en el entorno de Brihuega, hay varias plantaciones de lavanda y lavandín, aunque son dos en concreto en las que los agricultores nos permiten disfrutar de un paseo por esta increíble y tupida alfombra violeta. Nosotros decidimos acercarnos a conocerlas en dos momentos diferentes, y aunque una de ellas no estaba totalmente florecida, nos encantó el paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Familias, instagramers, parejas, grupos de amigos… Son muchos los que se acercan a este precioso rincón a disfrutar de una experiencia visual y olfativa única. El espectáculo de su florecimiento, a pesar de lo que en un principio podríamos pensar, no tiene lugar en la primavera. Es a mediados de julio cuando esta planta alcanza su mayor esplendor. Su recolección suele tener lugar a finales del verano. Las horas más recomendables para dar un paseo por estos campos son durante la salida del sol y, sobre todo, al atardecer, cuando la luz roja del sol potencia el color de las plantas y las nubes nos regalan momentos tan bonitos como este. Sin embargo, Brihuega tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes. Os dejo un link a un vídeo donde podréis conocer muchos de los planes y lugares que ofrece esta villa medieval y que seguro os van a sorprender. ¡Hasta pronto!